Bueno, muy bien, allí tenemos la portada del diario El Día de la Ciudad de La Plata. Está así como rebalsado en la pantalla. A ver... Aquí atrás tenemos los títulos de este diario que vamos a estar leyendo ahora. Ahora, Meluso rescata la actitud y el sacrificio del lobo. Ponemos todo para sacar esto adelante, dice el juvenil. La paolaza, el 9 por el que apuesta el chino Benítez. El pibe quiere afirmarse en el pincha a fuerza de goles. Del potro, la torre de Tandil que deslumbra en Nueva York. Lo podría llamar Nicolás Dujovne, ya que está en Washington, que nos dé una manita del potro para que puedan firmar el acuerdo con el FMI. Que el jueves, ¿te acordás? El jueves nos dijeron ya está todo ok, el FMI nos dijo que sí. Y parece que recién ayer, por una llamada de Donald Trump al presidente Macri, que le dio el apoyo. ¿Esto qué significa? Mauricio. ¿Cómo te va, querido? Mauricio, yo te apoyo como presidente de Estados Unidos para el acuerdo con el FMI. Parece que ahí recién Cristín Lagarde dijo, me parece que lo vamos a tener que apoyar. Así que si va del potro, que es la torre de Tandil, el mejor jugador de tenis de la República Argentina en este momento, y lo quieren en todos lados, que lo vaya a ayudar. El dólar sigue indomable y rozando los 40 pesos. Los anuncios oficiales para contener o al menos atemperar los efectos de la crisis cambiaria siguen sin hacer pie en los mercados. Ayer el dólar volvió a quebrar la barrera de los 40 pesos, aunque tras la intervención del Banco Central, que liquidó 358 millones de dólares, cerró en un promedio de 39 pesos con 68 centavos. En el Banco Nación el valor se fijó en 39,50. La bolsa se vino a pique, 4,1%. Lo que te contaba, Trump habló con Macri y le reiteró su firme apoyo ante la crisis. El FMI asegura que hubo avances para fortalecer el acuerdo con la República Argentina. ¿Cómo terminará esto? Dios mío. El Ministro de Economía y Energía, Nicolás Tujovne, proseguirá en el día de hoy el diálogo con el FMI para acelerar el desembolso de los recursos aprobados para paliar las turbulencias, tormentas financieras en una nueva apuesta del gobierno de Macri para estabilizar la economía. Ya hubo buenas señales. Tras la primera reunión de ayer, la directora gerente del organismo, hablamos de Cristín Lagarde, aseguró, hemos hecho avances y trabajaremos juntos para fortalecer aún más el programa de las autoridades argentinas. Hubo otro guiño más temprano cuando Trump le comunicó a Macri el firme apoyo de su país para frenar la crisis. La caída en la actividad industrial registrada en el mes de julio de este año respecto a igual mes del año anterior fue del 5,7%, notable baja entonces en la actividad industrial. Vamos un poquito más abajo, cumbre Macri-Vidal. En la actividad industrial, inquietud por la situación social, atentos a posibles estallidos en el conurbano, el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal acordaron ayer reforzar la asistencia alimentaria a los sectores más desprotegidos. También hubo contactos con pastores evangélicos, obispos e intendentes del Partido Justicial. Frename un cachito ahí, lo que estás viendo, esta impresionante foto, es el interior de la casa de Barrera, ¿te acordás, no? Es la casa del horror. Hace 26 años Barrera mató allí a su mujer, a sus dos hijas y a su suegra. Esta fue en algún momento una señorial residencia en la que el odontólogo Ricardo Barrera matara a su familia, volvió a abrir sus puertas para la filmación de un documental a casi 26 años de aquella locura, porque no fue una tragedia, fue una locura, sigue siendo mudo y ahora destruido testigo de la masacre. Desalojaron las tierras ocupadas en Nuevo Abasto, sin incidentes, esto allí en la zona de La Plata, con un impresionante operativo de seguridad y con la ayuda de topadoras que derribaron las precarias casillas que se habían levantado, fueron desalojadas las tierras ocupadas en 526 y 213. No hubo incidentes con los ocupantes. Vamos un poquito más abajo, último título del diario El Día de la Ciudad de La Plata, facultades tomadas en la Universidad Nacional de La Plata. Los docentes van al paro el miércoles y el jueves de la semana que viene, mientras los gremios docentes nacionales adheridos a Cetera anunciaron un paro de 24 horas para el jueves de la semana que viene. Desde el Frente Gremial Docente Bonaerense, se confirmó, atención, que en caso de que la provincia no hable con los docentes, el paro va a ser de 48 horas, iniciándose el miércoles 12 de septiembre. El paro a nivel nacional, en el que se sumarán los docentes universitarios, incluirá una movilización al Congreso de la Nación en defensa de la educación pública. Por otra parte, y desde ayer, en la Universidad de La Plata, están tomadas las facultades de Humanidades y de Bellas Artes. Estos son los títulos del diario El Día de la Ciudad de La Plata.